de este tema vamos a presentarles unos datos que hemos obtenido de una investigación que realizó el comercio hablando de negligencias médicas en el caso de la cirugía plástica. Ojo, vamos con la información del 2022. Bien, en el 2022 se pusieron 80 sanciones a instituciones prestadoras de salud, conocidas como las IPRES. Y ojo, 50 multas que entre todas ellas, entre todas estas multas, suman los 11.073.000 soles. Estas multas fueron impuestas por su salud, que es la Superintendencia Nacional de Salud. Pasamos al 2023. En este caso, las sanciones fueron solo 6 instituciones prestadoras de salud, nuevamente las IPRES, y las multas fueron 3, pero estas multas suman también 1.064.000 soles. O sea, fíjense, en el 2022 80 sanciones y en el 2023 6 sanciones. Y bueno, aquí habría que corroborar si estas multas han sido canceladas, han sido pagadas. Vamos con más información que también hemos obtenido y que es importante. Como les mencionaba, hablamos de cirujanos plásticos. A ver, cirujanos plásticos sancionados, 9 médicos, ¿no? Entre el 2014 y el 2023. Pero aquí lo más llamativo es que dos de ellos han sido suspendidos en dos ocasiones. Entonces, a pesar de haber sido suspendidos por una mala praxis, han continuado operando. Y dos de ellos han sido destituidos. O sea, de estas 9 sanciones, solamente dos han sido destituidos. Y hemos escuchado que el Colegio Médico del Perú solamente puede establecer un proceso ético-disciplinario. Pero realmente, cuando ya ocurre una muerte, como lo hemos visto en el caso de la muñequita mini, que ha sido toda una tragedia, algo que pudo no haber ocurrido realmente, si se hubiera llevado a cabo una buena operación, una buena intervención. ¿Qué va a pasar ahora con este médico? ¿Va a volver a operar en algún momento? Pues lo cierto es que no debería hacerlo. Bajo mi parecer, bajo mi opinión, yo creo que ahí ya genera un antecedente. Muy bien, dejamos entonces esta información y vamos con más.